Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que la infanta Elena es la hija preferida del rey Juan Carlos e incluso se llegó a rumorear en los medios de comunicación que el presuntamente buscaría refugio en su hija, sin embargo, nunca sucedió y todo parece indicar que esa relación acaba de cambiar. El vínculo entre padre e hija puede verse afectado con los recientes acontecimientos que rodean la imagen del emérito, y es que de forma indirecta terminó salpicando a la propia duquesa de Lugo y para sorpresa de todos, Victoria Federica tampoco se salvó. Lecturas informó que la Fiscalía Anticorrupción está investigando un regalo que recibió la sobrina del rey Felipe hace cinco años, y es que la yegua de 10.000 de euros pudo ser financiada con capital. Las autoridades creen que el empresario Allen Sanginés Krause hizo uso de sus cuentas para favorecer al emérito y éste a su vez no se viera obligado a declarar los gastos ante Hacienda. Por tal razón el nombre de la hermana del jefe de Estado y su hija aparecen en la investigación, algo que la exesposa de Jaime de Marichalar no se lo perdonará a su padre. Todavía falta mucho para que los indagadores lleguen a una conclusión pero definitivamente ya no volverán a ver a esa yegua de la misma manera. La situación es bastante seria ya que se cree que formó parte de una trama de presunto fraude fiscal, y la infanta Elena sin saberlo formó parte de eso ya que fue ella quien negoció la adquisición del animal. Son días muy complejos en la monarquía en el medio de una nueva polémica financiera, la cual podría terminar de dañarlo.